El informativo Insignia Los héroes de la patria del batallón de sanidad recibieron la navidad adelantada. El instrodefensa Juan Carlos Pinzón, en compañía de la cúpula militar y las damas protectoras del soldado, hicieron entrega de regalos y premios a los soldados que todo lo han dado por la patria. Hoy en el país hablamos de inversión, hablamos de prosperidad, hablamos de soñar con paz. Es porque las Fuerzas Armadas, ustedes señores, son los verdaderos constructores de lo bueno, los verdaderos constructores de la paz. Con estas palabras el ministro de defensa Pinzón destacó el sacrificio de los soldados e infantes de marina heridos en combate. Estos héroes recibieron regalos de navidad y cartas de agradecimiento de la campaña Te llevo en mi corazón correo de la gratitud. Por eso nuestra inmensa gratitud, señores soldados e infantes de marina. No hay premio, no hay condecoración, no hay nada con que pagarles a ustedes. Ni siquiera la gratitud, porque ustedes lo merecen todo, señores, porque ustedes lo dieron todo. Estar aquí hoy, por gracia de Dios, pero la intención de ustedes fue entregarlo todo, inclusive la misma vida, por cumplir con su deber. El Comandante General de las Fuerzas Militares, en compañía del Comandante del Ejército, General Sergio Mantilla, el Comandante de la Armada, Almirante Roberto García Márquez y las damas protectoras del soldado, entregaron obsequios a más de 650 héroes de la patria que adelantan su proceso de rehabilitación en el Batallón de Sanidad. Momentos como estos son un pequeño, pero sincero reconocimiento a estos valerosos héroes de la patria. Hoy estamos todos felices, reunidos, en la fiesta del soldado, de nuestros héroes, soldados infantes de marina, todos en una misma sola voz, agradeciéndoles el comienzo de la Navidad, y este es el resultado, una fiesta que va a ser maravillosa hoy en día. Por su parte, María del Pilar Lozano de Pinzón, esposa del jefe de la cartera de defensa, entregó cientos de cartas de reconocimiento y agradecimiento a estos hombres, enviadas por estudiantes de colegios de Bogotá, que se vincularon a la segunda edición de la campaña institucional Te llevo en mi corazón, correo de la gratitud. Es una campaña que busca básicamente sensibilizar especialmente a los niños colombianos. Con ella, el año pasado, recogimos cerca de 40.000 cartas de todos los niños que visitamos de colegios el año pasado. Este año nuestra meta subió y logramos recoger 100.000 cartas que vamos a entregar en este diciembre. Con motivo de la ocasión y la época decembrina, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, envió un mensaje a los integrantes de las FARC para que aprovechen la oportunidad brindada por el Gobierno Nacional para hacer la paz a través del diálogo y la negociación. ¡Feliz Navidad! El informativo Insignia